Yo lo sé, te sientes incomprendido Que la vida solo pasa y que nadie está contigo Yo sé lo que tú crees, que nadie a ti te ama Cuando el amor más puro viene de tu mamá Te deprimes al pensar que no has avanzado nada Y los problemas del pasado no están solucionados Te sumerges en angustia, con ansiedad sin fin Cuando eso ya no afecta y tú le das poder en ti Tu pasado es pasado, lo que importa es tu presente No importa lo que hiciste, siempre te lo enmente Ángel o demonio, salvador o asesino Al tratar de mejorar, se le fierra tu camino Lo fácil se va rápido, lo difícil sí que dura Si la vida pone a prueba, preparado pa' la guerra Esto en constante, es una lucha mental Entre lo que tú quieres y si lo lograrás Ahora yo te canto, con el dolor de un niño Ese niño, quiere expresar cariño Pero no sabe cómo, expresar lo que siente Se basa en pensamientos, de lo que entiende Sucesivamente maduras con la edad A través de la experiencia te enseñas a mejorar A que todo en esta vida no es tan malo Si lo piensas es solo cambiar el chip De lo que llaman esencia Nada es tan malo, has pasado por peores Todo en esta vida tiene siempre soluciones Mente fría y reflexiva, es una mente tranquila Piensa bien las cosas, ordénalas en fila Poco a poco darás cuenta, que el método funciona Saca el optimismo de la mecha en tu cabeza Ve lo que te gusta, aprende tu pasión Y cada que lo hagas, hazlo con ambición Nada en esta vida es gratis Menos los consejos y cuando alguien te los da Fíjate en sus reflejos y lo que dice encaja Y da fruto en lo que hace Mira algo en ti y desea que tú avances Ahora yo te canto Con el dolor de un niño Ese niño Quiere expresar cariño Pero no sabe cómo Expresar lo que siente Se basa en pensamientos De lo que entiende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!